Igualmente, estuvimos revisando en el campo geopolítico lo que ocurrió en Chile. Todo latinoamericano y caribeño que ame a Chile, que ame el ejemplo del presidente Martí Salvador Allende, todo va a estar pendiente de Chile. Verdaderamente doloroso lo que sucedió en Chile, pero tiene su explicación. Estuvimos revisando lo que han sido los procesos constituyentes del continente en los últimos 20 años o más y las características que han tenido los procesos constituyentes. Particularmente los procesos constituyentes exitosos, victoriosos, que le abrieron camino al fortalecimiento de la democracia en Venezuela en 1999, en Ecuador en 2007 y en Bolivia en 2006, 2007, 2008. Tres procesos constituyentes, el venezolano, el ecuatoriano y el boliviano, que contaron con un proyecto de país y una oferta clara. Una oferta clara de un país mejor, de derechos, de un país de futuro, de un país más democrático. Tuvieron un proyecto constitucional coherente que movilizó la opinión hacia adelante. En nuestros países la derecha mintió tanto o más que en Chile contra el proyecto constitucional en el momento que se iba a someter al referéndum, pero el proyecto constitucional estuvo claro y tuvo quien lo defendiera. Tuvo un liderazgo claro, firme, con apoyo popular, como el liderazgo del comandante Chávez en 1999 en Venezuela. El liderazgo del presidente Rafael Correa en su momento en Ecuador, o el liderazgo del presidente Evo Morales en su momento en Bolivia. Hubo un proyecto claro, coherente, de país de futuro y hubo un liderazgo claro, popular, democrático. Qué hermoso fue ese proceso constituyente venezolano. Fue un verdadero proceso popular constituyente originario, plenipotenciario, soberano. A diferencia del chileno, que no fue un proceso popular originario. Al proceso chileno le cortaron las alas desde el viejo congreso de Piñera, antes de arrancar como proceso constituyente. Lo maniataron y nunca en Chile se convocó un proceso originario, soberano, plenipotenciario. Le cortaron las alas temprano. Lo llenaron de limitaciones y al final convocaron fue una convención constitucional. En Chile mediatizaron el poder constituyente originario que se despertó del estallido social contra el modelo neoliberal y Piñera en el año 2019. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Pinochet. ¡Qué dolor para los pueblos! ¡Qué dolor para los pueblos de América Latina y el Caribe! ¡Qué dolor para la memoria de los mártires, de los desaparecidos, de los torturados! Esto se mediatizó desde el principio y al final hubo estos resultados. Si hubiera habido un proceso popular constituyente, originario, plenipotenciario, soberano, con un liderazgo claro, con un proyecto absolutamente popular de cambio radical del neoliberalismo, tengan la seguridad que otro gallo cantaría el día de hoy y el pueblo chileno estuviera celebrando una gran victoria. Una gran victoria. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Chile. Derrota del proyecto histórico. Derrota de la fuerza popular constituyente del estallido social. Porque la mediatizaron. Y caerán sobre los hombros de quienes mediatizaron esa fuerza esta derrota. Porque el pueblo se recuperará. Y más temprano que tarde, como dijera el gran Salvador Allende, ese pueblo volverá a transitar las grandes alamedas hacia un verdadero proceso popular, constituyente, originario, plenipotenciario y soberano. Estoy seguro de eso, estamos seguros de eso. Desde la Venezuela bolivariana y revolucionaria, que siempre levanta su voz por los pueblos. Que siempre levanta su voz por la justicia. Y por la unión y la liberación de América Latina y el Caribe. Camino difícil que nos toca transitar, pero es el camino. Y estamos seguros que el pueblo chileno lo va a transitar con su fortaleza y con su moral. Toda nuestra solidaridad y apoyo. A quienes aman Chile. A quienes creen en el proceso popular constituyente. A quienes van a impulsar estas luchas, más allá de esta derrota. Toda nuestra solidaridad. Gracias.